Cámara del Crimen. Este sábado, Pueblo Chico. Infierno grande. El intendente de una pequeña localidad de Entre Ríos fue acusado de abusar de tres mujeres. Ahora está a punto de ir a juicio, pero se resiste a abandonar su cargo. Además, horror en ramallo. Te contamos las últimas novedades del caso del supuesto asesino serial, sospechado de matar a toda su familia. Cámara del Crimen con Ricardo Canaletti y Rolando Barbano. Sábado, 15 horas por TN.